Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre la salud mental y el bienestar. Como saben, estos temas se han convertido en una prioridad en nuestra sociedad y es por esto que en STOR queremos tomar medidas para asegurarnos de que nuestros colaboradores tengan todas las herramientas y recursos necesarios alrededor de los mismos. Todos sabemos lo difícil que puede ser concentrarse en el trabajo cuando estamos lidiando con problemas emocionales. Sin embargo, si nos sentimos bien, estamos más motivados, enfocados y productivos, lo que se traduce en beneficios tanto para nosotros como para nuestras familias, comunidad y empresa. Por esto, hoy os invito a participar de las actividades de promoción de la salud mental y bienestar de la HSS-UIC. Tendremos la oportunidad de aprender sobre diferentes técnicas y estrategias que nos ayudarán a cuidarnos y tener bienestar. Aprenderemos sobre la importancia de la meditación, la práctica de ejercicio físico, la nutrición saludable, el manejo del estrés y la ansiedad, entre otras cosas. Recuerden que cuidar de nosotros mismos a nivel mental y emocional es una responsabilidad que tenemos como seres humanos y como colaboradores de esta compañía. Juntos podemos crear un ambiente laboral saludable y productivo para todos. ¡Suscríbete al canal!